Salsa 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 Bailando Salsa Ritma mi madrina es la salsa y mi madrina es el ritmo porque sin salsa no hay paraíso rumba, 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 juega y va a un pozo porque sin salsa no hay paraíso en la cátedra de jovencitos porque sin salsa no hay paraíso con el dron como sigo en lo mismo porque sin salsa no hay paraíso yo me entiendo de por qué yo no lo quiso porque sin salsa no hay paraíso ¡Vamos! ¡No turn up! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!